¡Hola, hola! Oigan, estamos en la bodega Ahorrera y estoy viendo estas tazas que ya están de rebaja, la primera rebaja. Están de $69.47. Yo el año pasado compré esta, pero ¿qué creen? Que no me acuerdo cuánto me costó. Pero esta me compré, no en la bodega, creo que en Walmart. Pero están bonitas, para que estén súper atentas. Y luego Irving publicó en el grupo Estilo Low Cost que una cafetera, bueno, no sé si es una cafetera o un termo, tal vez lo puedo llamar termo, estaba de descuento, ya ni me acuerdo en cuánto, pero ubico súper bien cuál es porque yo lo vi en El Buen Fin, entonces lo estoy buscando. A ver si lo llegara a encontrar. Ojalá. Pelen bien los ojos para que si ustedes lo ven, me digan, por favor. Ni saben cuál es, es que no me sé explicar bien. Era un termo de pucharle y mantiene el café caliente, pero no, no lo veo. Híjole que mal. Miren, está un paquete en el café clásico en 81 y trae de promo una Coffee Mate de 160 gramos. No sé cuánto cuesta en el café, que creen que es un buen que no compro. Y miren, por ejemplo, este consomé, esta cajita de 24 cubos también está de promo de $39 a $30 pesos. Pues les platico que llevo muchas tostadas porque el sábado es la crema de mi hijo y a mi grupo y a otros dos grupos, pero unidos, nos tocó el pozole. Entonces ya lo empecé a preparar desde hoy y ya les enseñaré qué tal queda, pero yo espero que es súper rico. Y bueno, vine por las tostadas también y pues algunas otras cosas que nos faltaban. A ver, amor, si aquí está el... $12.90. Ah, está súper bien. Miren, eso es $12.90. ¿Y de cuánto es? De $180. Está súper bien, hay que llevarnos cuántos llames. Tres. Ah, miren, está muy bien ese, muy muy bien ese Econopax. Voy a llevar galletas. Se llaman mambú. A ver, espérenme. No, solo son marías doradas. Es que hay otras marías mambú, que yo les digo galletas, mambú, se fue a la guerra, porque me figuro mucho mucho la canción de mambú, se fue a la guerra. Ay, el piso de la bodega está muy bachoso. Ustedes perdonarán el movimiento. Bueno, estamos aquí para ver la colección Magical Ocean, que es de una ballena unicornio. Esto es un sticker para celular, se lo pueden poner atrás a la funda. Oigan, y también ya estuvo seguramente la colección de Dear Diary, porque yo nada más veo esto por aquí. Por acá vemos también el ID de tarjeta para identificar la tarjeta, para identificar la maleta. Y aquí tenemos esta de la colección Borrego para poner fotito. Vamos a bajar un poco. Y este es un imán. Imán, no sé cómo para qué sea. Y miren, este es para bebés. Qué bonito. Servirá para un gatito, no creo, ¿verdad? También aquí hay una campana. Bueno, pues este es un adorno nada más. Este es un cuadrito. Ay, no sé, como que no le encontré mucha gracia a esta colección. Ustedes perdonarán. Y por aquí, este es un mousepad, que sería como de lo más agradable que veo de esta colección. Ay, Clips Jumbo, los vi en algún sitio. Y eso sí me gustaría. Esta es esta cenefa, que está bonita. La cenefa está linda. Y pues ya, nada más es lo que tenemos por el momento aquí de esta colección. Tenemos todavía un poco de la colección Fox. Pero pues todo ya lo hemos visto antes. Nada más una vista general por si ustedes andan en la búsqueda de algo de esta colección. Pues que vean que está aquí. Estamos aquí en Prichos de Alta Tensión, que es Bodega Horrera Santa Lucía. Estoy viendo estos paquetes de cubiertos en apariencia como si fueran de verdad metálicos. Y me parece que están muy bien. Oigan, estos calendarios no los había yo visto. Están bastante lindos. Son de la colección de Borrego. Y este es como para ponerlo en el refri o en algún lugar metálico. Pero sí, solamente es este modelo. Déjense, los acerco súper bien. También, pero digo, o sea... Ahí sí, Natalia. Y están estas agendas. Están diferentes modelos. Está este modelo. Está este otro modelo, que es el que me voy a llevar yo. Y este modelo, que es el que me llevó el año pasado. Este modelo es el que me llevó el año pasado. Este modelo repite el año pasado. Y hay estos calendarios infantiles. Tenemos Frozen, Avengers, Destroyer, y el angelito. Ay, miren, aquí hay uno de estos para enseñarles. Ay, perdónenme, perdón, perdón. Este es, miren, del angelito. Y están aquí también las pequeñitas. Estas se las enseñó en Portal San Ángel. Ahora hay también aquí. Están estas modelos. Yo ya me llevé el de cactus. Déjame ver si aquí hay de cactus. Uy, creo que aquí no hay de cactus. Ah, sí, aquí está. Estos de suculentas. Este fue mi favorito y este fue el que me llevé, miren. Está muy bonito. Este es el que me llevé y me voy a llevar esa otra. Están los letreros de Feliz Año. Y vamos a ver qué otra cosa nos encontramos. Bueno, un poco del Departamento de Belleza, de Salud y Belleza, de Cuidado Corporal. Oigan, esto es muy recomendable. Esto lo podrían incluir en un kit de regalo. Porque el guante suelo bastante bien y la esponjita también. Entonces esto podría ser una opción para incluir en un regalo. ¿Qué otra cosa vemos por aquí? Miren, este es el antifaz para los ojitos. De hecho, algo así sería muy buena opción para un regalo. Vamos a ver qué más podría ser. Ah, miren, también me encontré aquí esta cajita. Que son las típicas cajitas para guardar. Pues puedes guardar tapones, chicles. ¿Qué otra cosa podrías guardar ahí? ¿Ustedes qué guardan ahí? Oigan, miren, este ya había salido. Este ya había salido. De hecho, este lo tengo en casa. Está bonito. Y aquí, ¿qué tenemos? Déjenme ver. Barnices. Barnices de brilli, brilli. Por ahí podemos ver unas canastas. Unas cosmetiqueras. ¿Qué cosmetiqueras? Miren, esto también podría ser un obsequio. Las cremitas con las cremitas y esta cosmetiquera. Pero la verdad, yo preferiría el guante que las cremitas. Pero otra opción es o la vela. Miren, podría ser la vela, la cosmetiquera. Esta es también colección Fox. Estas también son cremas. ¿Qué tal cosa? Oigan, estas velas yo sí se las recomiendo si ocupan difusores como los míos. Porque no huelen, pero se acaban todas y funcionan bastante bien. Estas lamparitas ya las habíamos visto. Son buenísimas. Miren, aquí hay más de la colección Magical Ocean. Y tenemos este que se llama Pop Socket. Mira hijo, este es Pop Socket, pero no creo que te guste este modelo. Y este es un accesorio para celular también. Creo que este lo pones atrás y le puchas. Yo creo. Ah, miren, este soporte para celular igual lo tengo. Y cabe también bastante bien la tablet. Estas lamparitas se las súper recomiendo. De hecho, en el video de decoración navideña se las mostré que tengo una en la estación de café. Muy, muy recomendable esas. Y ahorita ahí en plata y ahí en negro. Se las súper, súper recomiendo esas. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Déjenme ver. Miren, aquí está la colección Bonnie. Ya está en $11 pesos. ¿Qué es esto? Plantador de semillas. A ver qué más encontramos por aquí. Miren, también veo por aquí un sacapuntas de Magical Ocean. Un sacapuntas. Y todavía podemos ver algunas gomitas de aloja. Estas gomitas de Deer. Oigan, estas gomitas me gustan mucho. Pero no tengo dónde exhibirlas. Entonces, creo que las voy a dejar pasar. Y algunas cosas de papelería. Miren, esta estuchera. Y están estas libretitas. ¿Esto qué es? Este es de Frozen 2. ¿Ya fueron a ver Frozen 2? Lo atiquenme en comentarios. No he llevado a mi marifera a verla. Y ya me urge porque tiene muchas ganas de verla. Aquí están estas plumas. Que también podrían servir para un regalo kit de papelería. Y aquí tenemos algunas cosas de Navidad todavía. Por si a ustedes les interesa. Por si andan buscando algo de esto. Bueno, aquí lo pueden ver. Les recuerdo que estamos en... Estamos en la Bodega Horrera de Alta Tensión. Que es Bodega Horrera Santa Lucía. Oigan, esta era otra cosa que andaba buscando. Este letrerito de pendiente. Me gusta mucho. Y miren, aquí hay uno abierto que ya no tiene las pinzas. Pero está bastante, bastante lindo. Ay, perdón. Salieron de nuevo estos. O apenas llegaron aquí que también... Ay, miren. Ando en la baba. Y aquí tenemos los organizadores en forma de corazoncito. Qué lindos. Yo estaba buscando el largo. Pero se me hace que el largo no está. No, solo el de corazón. Buu, es que el de corazón no me late tanto. La verdad. Así que lo voy a dejar pasar. Espero no arrepentirme. No, no creo. Voy a pensar que no me voy a arrepentir. Ay, ya sé que seguramente alguien de ustedes lo está buscando. Y yo lo estoy aquí tocando y se van a traumatizar. Porque no me lo llevo, pero... Voy a seguir buscando el largo y que es para puros labiales. Ustedes saben que para mí mi cosmético súper favorito son los labiales. Lo he supone que le dio a los labiales que deben compran. Oi, lo he курató. Lo he samp. Lo heSet. Lo he diciendo. Lo hested. Lo he ayudó.